no yo tengo una mala leche, amigo no puedo no, no, no no, no me remata me remata, me remata me agarra un infarto ah, voy a tirar el perrejo dejá, dejá no, no, no ¡Corre, Santino! ¡No, está lleno, amigo! Eh, me lamento, Santino, pero no te quedes ni en tu mamá. ¡Chao! Escapate, Santino. No te quedes, no te quedes ahí. ¡Para a disparar, monquito! ¡No me vas! ¡Qué cagón que sos, Francisco! ¿Cómo vas a ir? Disparando a Santino. ¡Adiós, Tino! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Ahí lo tenés! Toma, ya te hicieron mierda. ¡No, boludo! ¡Me trabé con esa mierda! ¡Perdé la altura, no! ¡Oh, tiene RPG, boludo! ¡Me cago en la cona! ¡Aro, boludo! ¿Cómo me pegó ese escopetazo? ¡Oh, le mató! ¡No se raro! ¡Es bajito! ¡No, que sin la banda! ¡Voludo, estoy de grande! Yo sé que es bajito. Es pequeñito. ¡Oh, hola! ¡Ah, pico, pico! ¡No, no, no! ¡Mátalo! ¡Es bueno, es bueno! ¡Mátalo! ¿Qué va a ser bueno? ¡Mirá esta rata! Te estoy diciendo. ¡A ver si tengo tapa de pulso! ¡No! ¡No, pero mirá! ¡No me de verdad va a meterse ahora! ¡Lo único que falta es que se suicida! ¡No! Deben medir uno. Hicimos de subir la sensibilidad, boludo. Estoy medio manquillo. Uno cincuenta. O menos. ¡Ay, mirá que éste es! ¡Dale, que viene la zona! ¡Toy re pego, amigo! ¡Seguía vivo el chabón! Loco, ¿por qué tengo el pito tan grande? ¡La concha de mi madre! ¡No quería! Chiquitito es peludo. ¡Seguía vivo el chabón, eh! ¡Potecao palo! ¡Eh, vos, Joaquín, vos te reí, pero te cago palo! ¡En serio, ratón! ¡Seguía vivo el chabón, pero te cago palo! ¡Qué pasa la última vez! La última vez, ¿cuándo, pelotudo? La verdad es que no me hace ni gracia. ¡Uh, negro! ¡Cagamos acá! Yo no quería subir, pero... No quería matar a los que están arriba, pero ahora... ¡Uh, negro! ¡Qué fea skin que tenés! ¡Esa es una salera! ¡Vos, sos feo! Tengo que poner los límites siempre yo, boludo. ¡Opa! ¡Good job, buchis! ¡Pelea, anda, 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 anda! ¡Va a ser, me lo pudo! ¡Qué de ese nomás! ¡Uh, caos! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Me cape con este! ¡Ese nomás! ¡Ese nomás! ¡Ese nomás! ¡Van, perdón!